¿Cuánto hubiera cambiado esto la historia del cine? Luego de haber dirigido Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la idea era que Alfonso Cuarón continuara con la siguiente entrega en la saga, El Cáliz de Fuego. Pero esto no pudo ser ya que el director se separó de la producción debido a su extenso tiempo y el deseo de explorar otros proyectos. Pero aún es interesante pensar cómo hubiera sido la saga de él haber continuado como director.